Normalmente estamos acostumbrados a que Dios utilice a un cristiano para hablarle a una persona inconversa y que esta persona crea en el Evangelio. Pero hay veces que Dios hace las cosas muy diferentes y no nos utiliza a nosotros. De esta manera comprendemos que Él es Dios y que Él hace como Él quiere. También en el libro de Joel se habla acerca de una profecía que en los postreros días Dios iba a derramar de su espíritu sobre toda carne y personas iban a tener visiones, revelaciones y este tipo de cosas. El día de hoy quiero que veamos un testimonio que representa claramente el cumplimiento de esta profecía que se nota en el libro de Joel. Mira como esta joven relata una experiencia sobrenatural que tuvo con Dios y como está conmovida por lo que acaba de ver. Es una realidad que nadie se la ha contado sino que ella misma la presenció a través de una visión y sorprendente es que todo lo que ella describe está en la Biblia. Mira por ti mismo este testimonio. El mensaje que le quiero dejar es un mensaje demasiado importante. Como todos ustedes saben y la mayoría de las personas que me conocen aquí en TikTok saben que yo soy conocedora de la palabra de Dios. Pero la verdad esto que les voy a contar, se los voy a contar porque el Señor me está mandando. Me acabo de levantar ahorita y tuve una visión demasiado fuerte con el mundo. Demasiado, demasiado. Antes de estar hablando, ni siquiera puedo hablar bien. Y yo sé que solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Yo no soy cristiana, pero ténganlo por seguro que desde hoy le voy a entregar mi vida a Dios porque ya no queda tiempo. Anoche a mi esposa y a mí se nos metió la idea de irnos a los Estados Unidos. Siempre pendiente del dinero, pendiente de la plata, pendiente de todo. Soñé que estaba en un lugar trabajando, que estaba fregando mucho y que fregaba y fregaba y fregaba plata. Y no terminaba de fregar los platos. Y cuando estamos así, todas las personas que están, están personas por unas esquinas tomando, personas bailando. Habían demasiadas celebraciones. Cuando volteamos así, se escucharon unas trompetas. Pero era un sonido demasiado perturbador. Y a la vez era un sonido, era un sonido que no podía ni hablar bien. Porque estaba demasiado consternada, porque ese sueño fue demasiado real, demasiado real. Dios mío, nunca había tenido una visión tan fuerte. Escuchamos la trompeta y estaba toda mi familia reunida. Estábamos como en Venezuela, era como una iglesia donde yo antes me congregaba. Y de repente escuchamos la trompeta y era un sonido consternador, pero a la vez era en el iguano. Pero era un sonido de aviso. Y la trompeta estaba como avisando. De repente yo, que busco un hermano que está aquí en Chile, que es el primo de mi esposo. Y yo es que lo llamo y le digo, Reni, acabo de tener una visión contigo. Él como que estaba descuidado, no sé. Yo le dije, una mujer quiere envolverte para que tú caigas. Y en eso que yo le estoy contando a él, yo estaba demasiado sucia, estaba demasiado descuidada, pendiente del trabajo. Era lo que yo sentía. Yo le decía a él, no ni siquiera me he bañado, pendiente del trabajo. No me he bañado ni siquiera, no había podido ir para el baño porque todas estas veredas son demasiado grandes. Y yo ni siquiera me bañaba, estoy sucia. Llegué, encontré por ahí cualquier ducha para bañarme y me metí a bañar. Y en eso que me meto a bañar, yo le digo a él, no me veas. Pero había una sábana, eran unas sábanas azules. Y yo veo que me terminé de bañar, me bañé, me quise todo el sucio y me enrollé la sábana. O sea, me bañé. Entonces, cuando vamos así de camino, yo de igual manera estaba consternada porque ya habíamos escuchado la trompeta. Pero cuando vamos así de camino, miro la mirada hacia el cielo y había una copa con un ángel, pero se veía clarito. Un ángel con una copa era algo demasiado real. Yo creo que esto, estoy temblando porque no puedo mantener el teléfono. Yo creo que más que una visión, esto fue algo demasiado real, Dios mío. Y un ángel inmenso con una copa inmensa que lo estaba derramando sobre la tierra. Esta copa en Apocalipsis significa que Dios está derramando la ira sobre la tierra. Cuando yo vi eso, yo empecé a llorar horrible. Y cuando yo volteo porque el hermano venía detrás de mí, él también estaba llorando. Y yo le dije, ¿Reni la viste? Y él me dijo, sí, a mí también. En eso empecé a ver los caballos. Los caballos que estaban rondiendo el ángel mientras que él echaba. Era como que lo estaban vigilando mientras que él echaba la copa. Mientras que él la derramaba. Y en eso yo he que sentí un profundo dolor en mi corazón porque la gente estaba demasiado ocupada. Pero en eso creo que esa misma gente soy yo. Esa misma gente la persona que está demasiado ocupada. Queriendo hacer dinero y lo que no saben es que no queda tiempo. Mira, en ese sueño yo sentía que no quedaba nada, que quedaban tres minutos, nos quedaba nada. Pero en sí, lo que significa que tres minutos es nada. Y Dios me decía, predique el evangelio, predícalo porque no queda tiempo. No queda más tarde tiempo. Y yo empecé a predicar a la gente apenas llegué porque yo estaba llorando. Y la gente empezó a burlarse de mí. La gente se burlaba de mí, se burlaba mucho. Se burlaba demasiado de mí. Y me decían, es mentira, eso es mentira. Y la gente estaba bebiendo, una ni siquiera me escuchaban y se volteaban a ver porque era como una plaza. Y yo seguí predicando y seguí predicando, pero yo lloraba demasiado. Yo no podía querer decirla. Y aún así la gente veía a los ángeles en el cielo porque yo se los mostraba y le decía, mira, vélo, vélo. Y se ve el ángel. La gente no le prestaba atención. Y el señor me decía, no queda tiempo. Porque yo sé que mi hijo me vio ocupada, no sé en qué. Y eso de que no tenía tiempo de bañarme porque estaba trabajando, significa que todo el tiempo que he perdido, vine a buscar a Dios. Y mis vestiduras están sucias. Yo sé que las personas que conocen el evangelio van a entender y van a interpretar este sueño. Pero solo me queda decirles que no queda tiempo. Verdaderamente este testimonio es sorprendente y nos hace ver que verdaderamente el tiempo se está acabando. La venida de Cristo se acerca y es necesario que nosotros nos preparemos. Aquellos que estamos asistiendo a la iglesia, aquellos que hemos aceptado a Jesús como señor y salvador, sigamos buscando su presencia y predicando el evangelio. Ya personas inconversas están teniendo revelaciones acerca de lo que viene para la tierra. Porque el tiempo se acerca y Dios nos está avisando para que nos preparemos y Él está llamando a su pueblo. Es necesario colocarnos a cuentas con Él a diario. Cada día estar dispuesto a dejarnos corregir para que cuando llegue ese día podamos estar listos. ¿Qué opinas tú acerca de esto? Deja tu opinión en los comentarios, comparte este video con una persona que tú sepas que le puedo hacer de bendición. Mi nombre es Wilton Martínez y nos vemos por aquí después.